Hey mundo, aquí su tío Basta Rogelio Dejándoles caer una rápida teoría de la próxima película de Pokémon Que lleva provisionalmente el nombre Pokémon S, Y, Y, Z, The Movie 2016 Hace poco se dio conocer varia información nueva de esta película Y junto a ello también se reveló ya oficialmente al Pokémon legendario Volcanion Un Pokémon tipo agua o fuego y que su partado en la Pokédex dice Valiéndose de ambos elementos es capaz de generar vapor en su interior Y expulsar explosivas ondas de choque Y sofocantes chorros de vapor por los brazos que tiene a su espalda Dicen que su potencia es tal que puede pulverizar una montaña Y dejar en su lugar solo un cráter Alterando para siempre el paisaje Este Pokémon gracias a la nueva información que se dio a conocer Se sabe que será protagonista de esta futura película Junto con Cigar de Perfecto Pero aún no se sabe qué papel contará cada uno Pero sí podemos recordar que el primer corto que se mostró de esta película Se nos mostró la silueta de Cigar de Perfecto Y gracias a la ambientación obscura de este corto Se especuló que era un Pokémon legendario malvado posiblemente Más hace poco en el capítulo de Pokémon S, Y, Z Donde Darkrai aparece Y hace que tengan pesadillas Pikachu, Punichan y Meowth Recordemos que en una parte Punichan dice que él es el encargado de mantener el orden en Kalos Y que necesita llegar a un pueblo para poder liberar su poder completo En eso Punichan les muestra a Pikachu y a Meowth el poder del que les estaba hablando Y en eso nos muestran la silueta de Cigar de Perfecto Esto nos da a entender que Cigar de Perfecto protegerá a Kalos Ahora, una vez dicho esto Pasémonos a la parte de la información de Volcanion en la Pokédex Dicen que su potencia es tal que puede pulverizar una montaña Y dejar en su lugar solo un cráter Alterando para siempre el paisaje Esto nos da a entender que es un Pokémon destructivo Y posiblemente sea el enemigo de la película Que se tendrá que enfrentar Cigar de Perfecto Para mantener el orden en Kalos Descartando al Team Friend que sea el enemigo en esta película Y aquí yo pienso que esto solo los dejarán como el enemigo principal En el anime de Pokémon S, Y, Z Y después de derrotarlo será cuando se sitúe esta película Pues comúnmente las películas de Pokémon Son enfrentamientos entre dos legendarios Y en otras ocasiones con uno tercero Aparte de que vendría siendo la tercera y última película de Pokémon XY Y siempre en las últimas películas de las temporadas Sacan un Pokémon en plan de adelanto Para abrir paso a la siguiente aventura Y aquí quiero hacer un énfasis muy importante gente Si el Pokémon de adelanto es Volcanion Nos da la luz verde a la teoría de que la siguiente aventura sin duda será en Kalosur Ya que Volcanion que apenas fue revelado Aún no se sabe en dónde puede habitar este Pokémon Pues claramente no se encuentra en ningún lugar conocido hasta ahorita En el actual mapa de Kalos Y como un pequeño punto extra gente El póster oficial del corto de Pikachu Nos muestran a Punichan Esto posiblemente hace en teoría canon Y que está ligada en la misma línea de tiempo del anime Esta siguiente película Ya que las películas normalmente son punto y aparte En la historia del anime Pero ahora nos muestran la participación de Punichan en esta Que por el momento solo ha aparecido en el anime Y eso ha sido todo por este video gente Como siempre digo Solo nos queda esperar con que nos sorprenderá a Pokémon Recuerda si el video fue de su agrado No olviden regalarme un Poke Like Para seguir subiendo mis videos al internet Les mando un fuerte abrazo de parte mío y de Pikachu Sueñen con mi voz ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.